En una demostración magistral de fuerza, velocidad y estrategia, Renko Evenepul ha conquistado la corona de campeón mundial de contrarreloj individual en los emocionantes mundiales de ciclismo de Sterling. El joven ciclista belga se alzó sobre la competencia, dejando su huella imborrable en los 47.8 kilómetros de un recorrido desafiante con salida y llegada en la pintoresca ciudad escocesa. Desde el primer momento, Evenepul hizo valer su favoritismo y se elevó como una verdadera leyenda del ciclismo. La intensidad de la contienda se palpaba desde los primeros instantes, con ciclistas marcando referencias notables en sus cronos. Brian Mullen, con un tiempo de 58 minutos y 21 segundos, tomó la delantera y se mantuvo en la silla caliente durante un tiempo considerable, manteniendo a los espectadores al borde de sus asientos. Sin embargo, su reinado fue efímero cuando Derek G., quien demostró un impresionante desempeño, logró superar al irlandés con un tiempo de 58 minutos y 17 segundos. La verdadera emoción comenzó a desatarse, cuando Joshua Terling ingresó a escena con un asombroso registro de 56 minutos y 7 segundos, eliminando allí del primer lugar y consolidándose como un serio contendiente. Pero en medio de la batalla contra el tiempo, dos titanes del ciclismo estaban en camino, Filippo Gane y Demko Evenepul. Ambos ciclistas superaron los puntos intermedios con un ritmo arrollador, demostrando su capacidad para enfrentar los desafíos del recorrido. Gane, el rey italiano de la contrarreloj, logró superar a Tarling con una actuación impresionante y un tiempo de 55 minutos y 31 segundos, estableciendo un nuevo estándar de excelencia en la competición. Sin embargo, la verdadera magia estaba reservada para Evenepul. El joven prodigio belga, en una exhibición de destreza y determinación, cruzó la línea de meta con un tiempo de 55 minutos y 19 segundos, proclamándose campeón mundial de contrarreloj individual. Sus palabras resonaron con humildad y confianza, cuando compartió que había aprovechado al máximo la segunda mitad del recorrido, caracterizada por sus pendientes y desafíos ondulados, para superar al formidable Gane. Si disfrutan del contenido en nuestro canal, les invito a suscribirse, dar me gusta a los videos, y dejar comentarios con sus sugerencias y opiniones. Gracias por su tiempo y apoyo.